¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Sweep. Monosílaba. Sweep. Sin acentuación. Sweep. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Sweep. A continuación, un ejemplo en una oración. Voy a barrer el suelo después de la cena. I'll sweep the floor after dinner. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si este video te ha gustado, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Restaurante, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito del restaurante.